Buena gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal Esta vez de Como quemar un DVD Ya sea juego, aplicación, emulador Lo que se quiera quemar Para el clásico Para el Xbox clásico Les voy a mostrar Diferentes Métodos Que utilizo yo Y les voy a subir unas aplicaciones que uso Para Para poder Quemarlo, verdad, entonces Pues yo utilizo estos DVDs No se si se aprecia bien Es un Power Disk Ahí mas o menos se ve No enfoca muy bien Es DVD menos R Es no regrabable Ok, es de 4.7 Gigas, creo Y bueno, este es el que Normalmente uso yo Entonces Sin mas que decir Este es lo que necesitamos Vamos a la compu Para ver que ondas Muy bien Una vez Estando en la computadora Aquí tengo una aplicación Portátil que se llama Sexbox Tool Versión 2.0.6 Esta aplicación La utilizo yo Para extraer ISO De clásico O crear De una carpeta Un archivo ISO Muy bien Entonces Digamos que Yo quiero quemar un Un juego Por decirlo así Y lo tengo en carpeta Ya ven que Para quemarlo debe de estar En archivo ISO Bueno Este era el problema Que yo tenía Al momento De querer De querer Este Quemar Un juego en carpeta Pues yo lo convertía A archivo ISO Con un Con el Ultra ISO Con el Demon Tools Con Con ese tipo De aplicaciones Pero Yo estaba incorrecto Porque No me estaba Generando Un Archivo .xb Que es el Default de la consola Para poder arrancar Y con esta aplicación Pues si se genera Entonces Es la que vamos a estar Utilizando para La conversión Ok Digamos Que yo Voy a No se Agarrar un juego Aquí Sea el San Andreas Voy a Agarrar la carpeta Y la voy a estirar Hasta El CXbox Tool Ah ok Pero Se me olvidaba Antes de eso Nos vamos aquí Y le vamos a dar En ISO Creación Ya estando en el ISO creación Nos devolvemos Aca Y ahora si Ya lo estiramos Ok Ya Ya lo pasamos Y se ya Ok Una vez que esta Del otro lado En el CXbox Tool Le vamos a dar Aquí en donde dice Start Va a empezar A Convertirlo Al ISO Entonces Vamos a esperar A que se llene La barra Del De carga Como ven No es mucho tiempo Son algunos cuantos Minutos Al parecer Entonces Vamos a esperar A que termine Yo voy a hacer Una breve pausa Y ahorita que ya Llega al 100% Pues ya Continuamos con Con este Procedimiento Como ven Aquí ya anda Terminando Ya nada más Esta Bueno ya Ya acabo Entonces Yo Tengo la ruta Predeterminada En donde Estaba La carpeta Del juego Osea Bueno No se si se me haya Dado a entender Pero Donde tenia guardado El GTA San Andreas En carpeta Ahí mismo me va a aparecer El ISO Que se creó Este Archivo ISO Ya esta listo Para quemarse Entonces Que aplicación Vamos a utilizar Para Grabar este Archivo ISO En un En un disco En un DVD Pues la que yo uso es Inborn O DVD De Crypter Cualquiera de las dos Es recomendable Bueno A mi me da igual Uso cualquiera de las dos Ok Bueno Una vez Que ya Mostre Como crear El archivo ISO Sería El mismo proceso Para Si tu tienes un ISO Y quieres Extraerlo Para Convertirlo En carpeta Y poderlo pasar Por FTP A tu Clásico Como les digo Es el mismo procedimiento Aquí ya se me cerro El sexbox Lo vuelvo a abrir Como les digo Dejalo minimizo Aquí en ISO Extraction Igual Esta aplicación Le sirve Para las dos Cosas Pero Para extraer El ISO Se puede usar Cualquier Aplicación Como las que Mencione Anteriormente Esta vez Si se pueden Utilizar Ok Aquí ya está Entonces Nada más Le vamos a dar En start Y lo va a empezar A extraer Pero pues Yo ya lo tengo Así que ya no lo hago Este Es solo para que se chequen Que onda Y pues ya Ya estaría listo En carpeta Para que lo pasen Por Por FTP Nos debería de haber Aparecido Aquí Como FIFA 7 Y aquí Con los archivos Bueno Saliéndonos De ese tema De lo De la carpeta Vámonos Al A la G Para Grande Foto San Andreas El ISO Que creamos Lo vamos a quemar Solo le damos Doble clic Después de haber Instalado la aplicación Ahí se va a abrir Como ven O sea La aplicación Aquí ya se abrió No hay que Modificar Nada En la aplicación Así Tal cual Venga por defecto Solo Meten Insertan el disco En la computadora Y yo Siempre Le pongo La velocidad En 2X Aún así Puedes grabar Aquí te dice Las velocidades Oportadas Aún así Puedes grabar En 2X O 4X Yo siempre lo hago En la mínima Porque es más Confiable Entonces Una vez Que nos dice Reality O listo Como Como lo lean Ustedes Depende Depende del idioma En el que tenga La aplicación Le vamos a dar Click ahí Y va a empezar A A quemar El DVD Es algo Que es muy fácil No es nada Del otro mundo De este método A mi me sirve Un 90% Dependiendo De la calidad Del DVD Que tenga yo Porque a veces Pasa que El DVD Es de mala calidad Y Y pues lo que pasa Es que La aplicación falla No alcanza A grabar bien Un sector O algo así Y me manda error Y el disco Que da inservible Pero Es rara la vez Que pasa eso Así que Pues yo diría que Es muy eficiente Este método Es el que uso yo Y bueno Como ven Tiene ahí 2% Solo hay que esperar Que llegue al 100% Y la bandeja Se va a abrir Indicando que El DVD Está listo Para jugar Y disfrutar Eh bueno Por mi parte Sería todo Eh hasta la próxima Y ahí perdonen Por la mala Calidad de la grabación La mala edición Es solo Con fin de Informar De ayudar Y No con otro fin De entretener O algo así Es todo No ¡Gracias!